Se le concede el uso de la palabra a la senadora Lili Tellez, del Partido de Acción Nacional. Gracias, señora presidenta. Los legisladores, entre comillas, de Morena, sólo están pensando en su hueso, está estallando una crisis en el campo mexicano. Mientras ustedes, legisladores de Morena, están con su show de marionetas, títeres, mariachis y su espectáculo de lágrimas y risas alabándose entre ustedes, en Chihuahua hoy se van a tomar las instalaciones de las oficinas delegacionales del bienestar, porque los agricultores pequeños y medianos de todo México están al punto de la quiebra. Hoy, mientras ustedes están peleando ferozmente por su hueso, en Guanajuato, en Guerrero, en Jalisco, en Michoacán, en Sinaloa, en Sonora, en Tamaulipas y en Zacatecas se levantan los agricultores pequeños y medianos para protestar porque ustedes, legisladores de Morena, a cambio de un hueso, les robaron el dinero de los precios de garantía. Mientras ustedes están ya contentos con su hueso asegurado, con este gobierno se importan más toneladas de maíz que nunca en la historia. Mientras ustedes sólo pelean por su hueso, los pequeños y medianos agricultores han sido abandonados después de que el presidente de la República les juró que les iba a garantizar los precios del maíz y del trigo y ese dinero ahora lo ocupan ustedes por sus huesos, con ese dinero están pintando bardas, rentando espectaculares, mandando a hacer miles de camisetas, repartiendo tortas por su hueso, nada más por su hueso. Todos los agricultores del Frente Nacional para el Rescate al Campo están al punto de la quiebra por la incapacidad y la ineptitud de Morena que les ha cerrado las puertas de Palacio Nacional. El Frente Nacional para el Rescate al Campo Mexicano fue acosado frente a Palacio Nacional, puertas cerradas por el jefe de ustedes, el que les reparte estos huesos y está hundiendo en la peor crisis alimentaria al campo y a México. ¿Y por qué abandona Morena y le da esos golpes a los agricultores? ¿Por qué? Porque quieren más pobres para esclavizarlos a cambio de votos y que ustedes puedan seguir teniendo huesos mientras hacen más pobreza y miseria en México. Aquí les dejo su hueso, aquí se los dejo, señores de Morena. Esto es lo único que les importaba, mientras hoy en más de 10 estados de la República Mexicana empiezan a surgir las protestas, salen los tractores a las calles, a las carreteras a reclamar por este golpe mortal que le han dado al campo mexicano sólo para producir más pobreza y para beneficiar a sus socios, los criminales que son los que se benefician sembrando droga y produciendo droga en los laboratorios. Esos, sus cómplices, a esos también les deben este hueso, son los únicos beneficiados. Se los dejo, senadores, ahí está su hueso. Pero recuerden, por una vez deberían pensar en los agricultores, porque ¿saben qué, señores? La patria es primero, primero que su hueso. Por favor. Por favor.